Haciendo los siguientes ejercicios diariamente conseguirás prevenir el dolor de espalda. Para los estiramientos de la musculatura cervical y lumbar, se recomienda mantener las posiciones de los ejercicios durante 15 segundos y hacer 10 repeticiones. Para estirar la musculatura cervical, realiza una rotación del cuello hacia la derecha. Hace el mismo movimiento hacia la izquierda. Flexiona el cuello hacia adelante, con la ayuda de una mano mirando al suelo. Flexiona el cuello lateralmente, con la ayuda de una mano hacia la derecha. Repite el mismo movimiento hacia la izquierda. Para estirar la musculatura lumbar, siéntate en una silla y deja caer el tronco y brazos hacia adelante. Para subir, hacerlo lentamente. Para los movimientos de la musculatura cervical y escapular, se recomienda repetir el movimiento 10 veces. Para mover la musculatura cervical, levanta lentamente los hombros en dirección a las orejas. Bájalos poco a poco. Para movilizar la musculatura escapular, junta las manos por detrás de la espalda y aproxima las escápulas entre sí. Para más información, consulta enfermeravirtual.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!